llamaron chango a un joven mexicano en los estados unidos y destrozó a su máxima promesa el apodo del chango fungió como partidario de insultos racistas y burlas hacia el boxeador del cual hablaremos el día de hoy ofensa que desde siempre se ha utilizado para referirse a las personas negras y las características fenotípicas que lo identifican pero lo más impactante es que nuestro protagonista fue quien se puso dicho sobrenombre y es que a pesar de saber perfectamente bien a lo que iba a exponerse ya que tendría que soportar gritos risas y señalamientos sin embargo la historia que respalda a dicho peleador fue tan fuerte que nada impidió que lograra su gran objetivo bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy les contaremos la impactante e inspiradora historia del chango carmona y lo que fue una de sus grandes peleas al enfrentarse ante nada más y nada menos que el campeón de la época mando ramos dos mexicanos que se dieron con todo si te gusta este tipo de contenido suscríbete a nuestro canal es gratis ahora si comencemos aquellos reinados breves pero que jamás se olvidan fue que marco en la historia este hombre nacido en la ciudad de mexico el 29 de septiembre de 1944 el señor héroe gillen chapín es descendiente afromexicano más específicamente proveniente de las costas del estado de guerrero el guerrero azteca llegó a ser campeón del mundo de una forma anecdótica una historia que puede reforzar la creencia sobre el destino para quienes crean en él sufrió en su temprana adolescencia debido a que no era o no se sentía cómodo con su físico el mexicano comentó en algunas entrevistas que su juventud fue una pesadilla pues gracias a que las chicas no querían salir con él y terminaba por preferir a otros jóvenes que además de ser más agraciados físicamente tenían mucho más dinero bajo el brazo sin embargo lo que podría sonar como una preocupación pasajera propia de la adolescencia llevó al joven capitalino a un día tomar la escopeta de su abuelo que utilizaba para cazar y apuntarse con ella directamente a la cara al día de hoy el ubiciendo ya un adulto mayor ha contado con un humor bastante ácido que estaba en mi cuarto a un segundo de presionar el gatillo cuando de pronto escuché a alguien gritar en la calle pasen a ver la película de racing corona de rodolfo el chango casanova en ese momento dejé la escopeta en el piso y dije luego me mato primero voy a ver la película el ubic se dirigió al cine más cercano a su casa cuando proyectarían dicho film y en ese instante se convirtió en algo que cambio para siempre la vida del mexicano el ubicile supo en ese momento a que se quería dedicar cuando fuera grande en honor a sus más grandes ídolos quien prácticamente lo salvó de tomar esa decisión el ubic decidió adoptar el alias el chango carmona y la preocupación adolescente sobre su feldad desapareció gracias a su nueva ambición lograr ser un campeón del mundo sobre todo uno que la afición tricolor jamás pudiera olvidar y es que rodolfo casanova fue un gigante para ser exactos uno de los mejores boxeadores en la historia escuchen bien queridos amigos que no ganaron un título mundial literalmente casanova fue un rey sin corona el ubic desaba tener al menos un poco de la grandeza de su pero sin quitar del radar el objetivo de levantar un cinturón la carrera del autonombrado como el chango carmona lejos de comenzar siendo exitosa en realidad comenzó siendo un rotundo caos puesto que tuvo victorias de admirar pero también tuvo terribles derrotas a pesar de esto el boxeador mexicano en medio de tanta turbulencia fue adquiriendo aquella cualidad de aquí y en china se agradece hablamos claramente de la experiencia el chango carmona agarró mucha habilidad para boxear cabe destacar que carmona peleó contra los mejores guerreros de aquella época sus oponentes más distinguidos fueron el cubano ultiminio ramos y el panameño ismael laguna quienes ganaron en ambos encuentros hasta que después de una racha de cuatro victorias consecutivas ante altos clasificados del cmv al fin herubey ganó la oportunidad de pelear por el campeonato ligero su rival no era más que otro que el mexicano estadounidense armando mando ramos quien se posicionaba como el claro favorito ante el muy impredecible chango carmona mando ramos es ni más ni menos que el campeón mundial más joven que ha tenido la categoría de los ligeros esto lo logró luego de que su récord tuviera contrincantes derrotados de mucho valor calibre en comparación de los que carmona tenía en el suyo el nacido en california dominaba las apuestas y los veredictos de los analistas casi en un 100% carmona con récord de 49 victorias y 10 derrotas mientras ramos con 25 victorias y 5 derrotas no eran hombres que posían récords perfectos pero sí de mucha garra lamentablemente la pelea completa no está disponible en internet pero por fortuna se logró rescatar el mejor momento de la contienda así como un resumen el cual bastante sencillo ya que básicamente el peleador mexicano lo propinó de una salvaje paliza al ídolo de long beach desde que la campana hizo su trabajo indicando que la pelea comenzaba carmona más que chango se convirtió en un gorila salvaje decían los medios de aquel entonces por su parte mando ramos el gran campeón de muchos accionados se portó como un niño indefenso que buscaba escapar de su oponente todo el tiempo que no se hagan más bien y así como un niño indefenso que la pelea se convirtió en un gran campeón de muchos más desigualditos en las que le desigualditos se convirtió en un gran campeón de muchos más desigualditos en el caso de la pelea se convirtió en un gran Pues huía de un desenfrenado capitalino Quien lo llevaba contra las cuerdas Y lo empuñaba con brutales volados Se sabe también que a partir del cuarto round La cara de Mando Ramos Se volvió un mar de sangre gracias a un brutal derechazo Que le lanzó Herubi Carmona Mismo que terminó por sentarlo en el suelo Y que le dejó una severa hemorragia en la nariz El mexicano estaba teniendo la oportunidad de su vida Como pirata a punto de encontrar el tesoro Como náufrago a punto de llegar a pisar la costa El azteca se convirtió en la mejor y más brava versión de sí mismo El ensangrentado californiano Agarró un segundo aire en el round 7 Logrando lastimar momentáneamente a Guillén Pero apenas un asalto pasó Y el chango Carmona volvió a dejar en el suelo a Mando Ramos Para terminar la pelea con una última combinación de golpes Que causaría que el referee detuviera el encuentro Y así levantarse con la mano en alto Sin duda, este fue un reinado que duró muy poco Ya que perdió el cinturón en la primera defensa Sin embargo, Herubi y Linkarmona disfrutó aquella noche como la mejor de su vida Un triunfo que jamás olvidaría el CMB Los aficionados de la vieja escuela del boxeo mexicano Y por supuesto, sería la razón de la felicidad De Urubi del chango Carmona Quien al día de hoy nos cuenta su hazaña con la misma adrenalina que se vivió en dicho combate Sin lugar a dudas, esta es una historia que deja un mensaje de superación Y de que nuestras barreras a veces son puestas por nosotros mismos Y hasta aquí el video de hoy Espero que te haya gustado Si es así, compártelo con tus amigos Déjanos un fuerte like y comenta que tal te pareció No olvides suscribirte que tenemos más videos como este en el canal Conmigo será hasta la próxima